Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Si el mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Sería tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Negar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos con la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo dé explicación Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos con la fuerza del amor Una tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo dé explicación Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar Amor nada nos pudo separar